El número clave de este partido hasta ahora, señores, 12 corredores dejados en base por el Lisey en los primeros 7 episodios. Por eso, este juego está ahora igualado. Emilio Bonifacio, el right fielder de los Tigres, inicia la conclusión del octavo. Tocó por tercera, va a ser difícil para Francisco, a mano limpia, tiró a primera, quieto en la inicial Bonifacio. Hizo todo lo que tenía que hacer Juan Francisco, excelente el intento, pero la velocidad de Bonifacio pudo más y los Tigres tienen corredor en primera sin él. Un toque perfecto. Ahí está la repetición y mejor aún, la jugada de parte de Juan Francisco, que lamentablemente para él, pues no pudo con la velocidad de Bonifacio. Fíjense ese disparo con la potencia, pero es que tiene que ser virtualmente perfecta la ejecución para poder hacer alto este hombre. Y casi lo hizo así Juan Francisco. Yo no sé si podía hacerlo mejor, con excepción de llegar más rápido a la pelota, pero Bonifacio corre demasiado. Así que los Tigres tienen corredor en primera, Erika Ibarra va a estar tocando aquí, tratando de llevar ese hombre a posición de anotar. Tocó largo por primera, trató de hacer la jugada de aire, Erika Almonte no pudo. Paul, y seguirá bateando a Ibarra. Una situación donde él tocó, estando un poco en movimiento, y en una situación como esta, estamos hablando de una carrera que significa el campeonato, eso es inconcebible. Correcto, o sea, es un sacrificio puro y simple, porque si la jugada que llama el momento es un sacrificio, de las pocas circunstancias en las que muchas veces es un sacrificio, se justifica, está tratando de envasarse a Ibarra. Bateó fuerte a Ibarra, de bote alto por encima de la cabeza de tercera base, Valdés la tiene, tiene que quedarse con la pelota en la mano. Ahora José Offerman, él puede ser agresivo, tiene la serie a su favor, 4-0. Envió a Erika Ibarra a batear largo, encontró movido a Juan Francisco, y desde que el batazo pasó por encima de la cabeza de la antecedida, nada que hacer. Primera y segunda, sí, nada, para los Tigres. Bueno, los menores haciendo las cosas que hace un par de años, le dieron un campeonato al equipo de los Tigres del Liceo. No estaba Bonifacio, eran básicamente Hernández y Ibarra, pero estas fueron situaciones que vimos con mucha frecuencia en aquella ocasión. La velocidad de ellos, el bateo de contacto provocando cosas. Porque hay corredores en segunda y primera cuando viene Hernández. Hay un derecho en el bullpen de los Gigantes, viendo hacia adelante, Hernández va a tratar de sacrificarse. Y puede que el hombre que tenga la responsabilidad de tomar un turno grande finalmente sea Ronnie Paulino, si Hernández logra ejecutar. Ya no pudo hacerlo al primer picheo, tiene un strike sin goles. Y digo eso porque de funcionar el sacrificio van a pasar a Willy Ibarra. Y vendrá Ronnie Paulino. Es Darío Veras. Darío Veras. El hombre que está en el bullpen de los Gigantes. Bueno, ya lo anticipábamos. En una situación en donde el juego está en la línea, a él es que tiene que apelar durante. Ray King, un veterano de muchas guerras, tratando de mantener cerca a Bonifacio en segundo. Va a batear fuerte Hernández. La línea por el medio del terreno, sujita hacia el centerfield. Dobló por tercera, Bonifacio va a notar sin problemas y hasta tercera, Erika Ibarra. Anderson Hernández responde una vez más para los Tigres, que recuperan la ventaja en este octavo inning. Por segundo turno consecutivo, el dirigente José Offerman, aprovechando la habilidad y el bateo de contacto de los tenores, cambia una seña, atrapa el instil de los Gigantes movidos y consigue un hit importante. Y otro batazo en el momento clave para Anderson Hernández. Ahí está la repetición. Lanzamiento por el mismo centro, el swing nivelado, el batazo por el centro. Y los Gigantes, pues, después de haber empatado el juego, aquí pierden una buena oportunidad. Y ahora Willy Ibarra batea para doble play, un lineazo a tercera. Anderson Hernández no pudo regresar a tiempo por la vía. 5-3, anoten el doble play. Queda Eric Ibarra en tercera, pero ahora con dos outs en la entrada. Se pegó fortísimo a la pelota Willy Ibarra, con mala suerte.